Hola, soy Connie Melchor y quiero invitarlas a todas ustedes a participar de nuestra primera convención que hacemos en el Club Loreto, donde van a participar diferentes profesoras con unos trabajos espectaculares y también tenemos como invitada especial a una profesora de Argentina, la profesora Kitty y como madrina tenemos a Laura Kraft que va a dar realce a nuestro evento y bueno, invitarlas a todas. También les comento que va a haber un taller de dos horas donde usted podrá adquirir un Kitty y podrá hacer una clase completita. Los esperamos con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!